Tenemos muy buenas noticias para el municipio de Saltillo y es que van a continuar las obras del maratón de obras Saltillo nos une en el que este tercer maratón contempla 300 millones de pesos. Chema Fraustro Sillere, el alcalde de Saltillo, apuntó que el objetivo de estas inversiones es mejorar la infraestructura urbana en el área, tanto en el área urbana como rural del municipio para elevar la calidad de vida de la población. Como siempre lo hemos hecho, vamos a concretar obras que atiendan una verdadera necesidad y resuelvan las problemáticas de la ciudadanía. Lo haremos así para que estas inversiones sean muy bien implementadas, afirmó. Fraustro Sillere dijo que a esto se sumarán importantes obras que ya anunció el gobernador Manolo Jiménez Salinas, como la ampliación de la carretera a Derramadero y la del Boulevard Nazario Ortiz Garza, para conectarlo con colonias del norponiente de la ciudad en una vía alterna para miles de saltillenses. El alcalde de Saltillo dijo que como se ha hecho en los primeros dos maratones de obras, se van a realizar importantes proyectos de repavimentación y que en este año también se contempla el Boulevard Bonustiano Carranza. Fraustro Sillere dijo que se trata de una de las principales vialidades de la ciudad, por lo que se atenderá, así como ya se han hecho otras importantes vías como Abasolo, Urdiñola, Matamoros y Pérez Treviño, tan solo por mencionar algunas. Señaló que conforme avance el año se iniciarán múltiples obras en todos los sectores de Saltillo y se les dará seguimiento puntual a fin de que se concluya para beneficiar a la gente. El Edil destacó que los 300 millones de pesos que se invertirán en esta obra se duplicarán los 150 millones que se ejercieron por el primer maratón de obras que se desarrolló en el 2022. ¡Gracias!